Hola, mi nombre es Giovanni Alexis Solarte, soy entrenador de la escuela de fútbol de la fundación Juan Guillermo Cuadrado. Actualmente tenemos más o menos en promedio 100 niños divididos entre los 7 y los 14 años, entrenamos en una cancha cercana al barrio La Sierra, la cancha llamada Ecoparque Las Tinajas, allá tenemos muchos de los niños, en el ITM de Boston tenemos la categoría sub-14, actualmente tenemos categoría sub-10, sub-12 y sub-14 Los chicos que tenemos actualmente en su gran mayoría son chicos de muy bajos recursos, entonces la idea que nosotros tenemos con ellos es aportarles como un proyecto de transformación, en el cual digámoslo así, ellos en unos añitos puedan sostener lo que es la economía de sus familias, ya que pues obviamente los padres o los tíos o los abuelos no cuentan como con los recursos suficientes para darles una vida de calidad. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jeffrey Alicia Moreno, hago parte de la fundación Juan Cuadrado y juego fútbol y a nosotros nos han enseñado que aprendemos a valorar, a respetar, a trabajar en equipo, a cómo se aprende a trabajar en una cancha y muchas cosas más y bastantes actividades. Gracias. Yo me llamo Manuel García y lo que a mí me gusta es jugar partidos y trabajar en equipo y hacer muchas cosas más. Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Londoño García y yo estoy en la fundación Juan Cuadrado jugando fútbol y aquí me han enseñado a no hacer bullying, nos hicieron un compromiso y más cosas y a jugar en equipo. Además de esto, el deporte lo tomamos más como herramienta para la transformación del niño, pero no solo el niño, sino todo su núcleo familiar. Sabemos que si el niño cambia, pero su familia no cambia, digámoslo así, es dejar el trabajo a medias. Entonces le apostamos mucho a lo que es la familia, le apostamos a programas de emprendimiento, le apostamos a programas donde las mamás y los papás se puedan incluir y donde puedan crecer mutuamente. Como acabo de decir, no solo el niño, sino todo su núcleo familiar en general. Aparte, tenemos un enfoque, que nuestro enfoque es principios, principios bíblicos, espirituales, donde los familiares pueden conocer de Dios y llevarlo a todo su entorno. Gracias por ver el video.